Hola nuevamente, nos da muchísimo gusto recibir en estas cápsulas del Guara Guara Nuestro buen amigo Alberto Rivera, quien es pues director de Visión Global Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre las estrategias ya que traen los precandidatos O algunos de los precandidatos en cuanto a sus campañas y de paso, obviamente pues para darse a conocer al electorado Beto, buenos días Buenos días, Josué Oye Alberto, nos llama la atención que en estos momentos ya se inician algunas precampañas De algunos precandidatos al interior de su partido, pero en esos momentos también están aprovechando Pues de paso la imagen y la mercadotecnia pues para darse a conocer al electorado Caso concreto, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Jorge Valdés del PRB Así es, Josué, ahorita como lo hemos platicado en cápsulas anteriores Prácticamente cualquier estrategia de campaña es una estrategia de comunicación Y en este tiempo que inician las precampañas para los diferentes partidos políticos que están en esta contienda electoral del 2015-2016 Cada uno está manifestando o ya está poniendo en marcha sus propias estrategias de comunicación Para hacer posicionar un mensaje que pueda convencer al diferente electorado aquí en Tamaulipas ¿Cómo tú ves, digamos, estas campañas o precampañas al interior de los partidos? Digamos, de los aspirantes pues más fuertes políticamente hablando De los partidos más posicionados en Tamaulipas, Alberto Mira, te puedo platicar que de los tres que están ahorita más visibles Hablando del partido, el PRD, de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional Podemos ver que cada uno de estos contendientes Hacia el interior de su estrategia de comunicación Lo que están manifestando ellos es un eje de posicionamiento Por ejemplo, vamos con Acción Nacional, con Francisco Javier Cabeza de Vaca Su eje de posicionamiento es el cambio Mientras que para Jorge Valdés del partido de la Revolución Democrática del PRD Su eje de posicionamiento es prácticamente la anticorrupción El PRI ahorita, como está haciendo una campaña hacia el interior del partido Hacia el interior de sus militantes para poder designar el abanderado ya de manera formal Entonces su trabajo es hacia el interior Es una campaña de unidad y es una campaña de inclusión Donde el eje de comunicación prácticamente es la unidad y la inclusión Y esto, a final de cuentas, ¿cuál sería, desde tu percepción, obviamente Y desde tu experiencia, Alberto, el plus o el punch que tendría al electorado Que no es militante de estos partidos políticos? Mira, toda estrategia de comunicación se basa en la percepción que se tiene de la opinión pública Entonces podemos observar o podemos analizar que como la estrategia de comunicación vayamos con el PRI La estrategia de comunicación que están utilizando ahorita como su trabajo es hacia el interior Empiezan a analizar cuál es la percepción que tiene, en este caso, el electorado militante y simpatizante del revolucionario institucional Y saben que por las consecuencias, las decisiones políticas que se han tomado El eje de comunicación debe de ser de unidad y de inclusión Porque eso es al trabajo hacia el interior Cuando ya ven el desdoblamiento hacia la ciudadanía, hacia el elector de manera general Entonces yo pienso o creo que la estrategia de comunicación va a ser basada en la continuidad del partido en el gobierno Acción Nacional lo que está haciendo es precisamente aprovechar que hay una contienda hacia el interior Entre los dos aspirantes a ser candidatos Una estrategia que está sustentada en un trabajo hacia cuestión jurídico-electoral Hacia el interior de su propio partido Entonces aprovechan ellos para poder no solamente mandar un mensaje de cambio hacia el interior de sus militantes Sino también aprovechar esta coyuntura política para mandarle el mensaje al elector tamaulipeco De que Tamaulipas necesita un cambio Jorge Valdés, PRD, en este caso es la misma estrategia Hace un trabajo hacia el interior Pero también aprovechando la coyuntura jurídico-electoral Y mandar el mensaje hacia la ciudadanía tamaulipeca De que hoy son tiempos de acabar con la corrupción Pues llama la atención, digamos, estas tres pre-campañas Tanto al interior como al exterior Que aprovechando indudablemente la mercadotecnia Y pues los medios tanto electrónicos como las redes sociales Pues están teniendo ya eco entre la propia Tanto militancia de sus partidos como el electorado en general Digo, no sé si tú lo has percibido, Beto Sí, creo que cada uno de ellos está utilizando ahora las nuevas tecnologías Para poder difundir su mensaje Hoy las redes sociales es un medio muy preponderante en el ámbito político Pero hay que dejar bien en claro Que las redes sociales hoy en día en las sesiones electorales Todavía no emiten su voto Entonces es una forma de propagar un mensaje Más lo importante que van a tener los partidos el día de la elección El día de, como se llama muchas veces en campañas políticas Es la capacidad de movilización que van a tener los diferentes partidos Es decir, ya pude posicionar un mensaje Ya la gente sabe qué es lo que quiero yo como candidato, como partido Qué es lo que Tamaulipas necesita El elector es inteligente El elector ya sabe qué es lo que quiere para ellos mismos Y a partir de ahí los partidos políticos, los candidatos, sus equipos de campaña Necesitan trasladar ahora sí ese posicionamiento que tienen A una movilización efectiva el día de la contienda electoral Así es, pues un placer como siempre Alberto tenerte aquí en el Guara Guara Y pues seguiremos indudablemente siguiendo de paso estos pre-campañas Y desde luego ya las campañas rumbo a la elección del 5 de junio Porque todavía hay que analizar Alberto Lo que son las candidaturas alcaldes Y desde luego también candidaturas a diputaciones locales Que eso es punto y aparte que indudablemente tendrían que ir arropando Al candidato a la gobernatura por el partido Por el cual estos aspirantes o candidatos estarían contendiendo en las próximas elecciones Alberto Así es Josué, entonces nada más para terminar esta cápsula Es decirte que aparte de ver ejes, temas y propuestas Vamos a ver personalidades Vamos a ver imagen, vamos a ver cómo se comportan los candidatos Y qué es lo que pueden en esta etapa de campaña electoral Cómo pueden definir su gobierno Es decir, a partir de ahorita de lo que hagan los candidatos En ejes, en propuestas, en temática, en imagen En comunicación, en relación, en vinculación con la sociedad Podemos también saber como ciudadanos Cómo puede ser el próximo gobierno estatal Así que candidatos pongan mucha atención Y vean y sigan estas cápsulas del Guara Guara Porque mucho les va a salir Estamos en contacto y regresamos con más Con nuestros compañeros ahí al Guara Guara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!